Ahora vamos a hablar de lo difícil que es terminar con los narcotraficantes si los que tienen que perseguir, o los que tienen que juzgar, o los que lo tienen que detener son cómplices o son integrantes de estas bandas de delincuentes. Están investigando a una fiscal de La Matanza por beneficiar a narcos. Se trata de la doctora María Belén Casal Gato, ella es fiscal provincial del Departamento Judicial de La Matanza. También están involucrados altos funcionarios de la policía bonaerense. Y vamos a hablar justamente con el fiscal encargado de esta investigación, que es el doctor Sebastián Basso, él es fiscal federal de Morón. ¿Qué tal doctor? Buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda tanto tiempo? Bien, buen día Marcelo. Gracias por atendernos como siempre. Y la pregunta es, ¿cómo se hace para combatir al crimen organizado si los que tienen que investigar, los que tienen que detener, están o son cómplices de estas bandas de narcos? Bueno, claramente si los que tenemos la obligación de perseguir los delitos de narcotráfico estamos involucrados en esos delitos, no vamos a perseguirlos. El gran problema, me parece, es tratar de determinar qué grado de corrupción tienen las fuerzas policiales y el ámbito judicial. Y cuando se descubre algo que está en contra de la ley y que se puede permitir ver que están en combinación con el crimen organizado, pues perseguirlos y apartarlos de la fuerza y del ejercicio de la función pública. Usted sabe que esto me hace acordar a lo que pasó en Jujuy con el juez Reynoso, lo que pasó en Corrientes con el doctor Soto Dávila, lo que pasó en La Rioja con un fiscal. Digo, también estuve cubriendo hace poquitos días el jury al juez federal de Mendoza, al doctor Walter Lumento, que justamente pasado mañana, el jury tiene que resolver si lo destituyen o no, y si lo destituyen seguramente quedará detenido. ¿Cómo se hace? ¿Qué pasó? ¿La fiscal tuvo que declarar el jueves y pasado mañana declaran los policías? ¿La fiscal declaró? ¿Está acusada de hacer la vista gorda, de mirar para otro lado? ¿Qué pasó con la indagatoria de la fiscal, doctor? Bueno, nosotros lo que hicimos, estamos investigando a una organización cuyo líder es conocido mediáticamente como Chaki Champ. Exactamente. Esta organización tiene su base, su territorio, en ciertas localidades de La Matanza, básicamente Ciudad de Vita y Villegas. Entonces lo que se hizo fue un trabajo en conjunto entre la PROCUNAR, que es la Fiscalía Especializada en Drogas del Ministerio Público, la Fiscalía Federal de Morón, que presido, y las Fiscalías Temáticas de Drogas de Matanza. Hicimos un trabajo conjunto y empezamos a analizar distintos casos que podrían involucrar este Taquicamp. ¿Por qué? Porque cuando las organizaciones son muy desarrolladas, empiezan a tener muy buenos sistemas de comunicación interna, que es muy difícil penetrar en ellas. Pero siempre, por algún lado, se pueden obtener datos. Bueno, precisamente en este cruzamiento de datos, nos llamó la atención que este Chaquicamp había sido detenido por un delito menor en Ciudad de Vita el año pasado. Pues empezamos, buscamos ese expediente que estaba archivado, era un expediente muy sencillito, era como una resistencia a la autoridad, y cuando empezamos a descubrir qué pasó ahí, en realidad el expediente no reflejaba lo que había pasado, y que en principio, tanto los policías que labraron el expediente policial, como la fiscal, que fue la que tuvo en sus manos que resolver ese caso, estaban vinculados con Chaquichán, y de hecho habían decidido, en el día, dejarlo en libertad, y hacer, si se quiere, un expediente lavado, para que pase desapercibido el hecho. Recordemos a los oyentes que este Chaquichán estaba sindicado como el patrón o el dueño de Villegas, se manejaba con total impunidad, realmente era un narco pesado de verdad, ¿no? Sí, acá uno de los problemas más grandes es el dominio del territorio, es decir, o un territorio, una ciudad, la gobierna el Estado a través de sus autoridades, o la gobierna una persona que no es del Estado, y que aplica sus propios códigos. En este caso, Villegas y Ciudad Vita hay Estado, porque el municipio de La Matanza es muy antiguo, hay policías, hay fiscales, pero si los fiscales y las policías que están en ese lugar y tienen que precisamente manejar el territorio, dejan que el territorio lo maneje otra persona, que incluso se financia, no con impuestos, sino con la venta de drogas, entonces estamos en un problema. La finalidad del Ministerio Público, por lo menos desde nuestro óptico, fue que esas personas, funcionarios públicos, policía y fiscal, que en principio los indicamos como responsables de hacer la vista gorda, respondan penalmente por la omisión de cumplir con sus deberes. Usted sabe que la semana pasada justo hablábamos con un colega suyo, con el doctor Emilio Garberoff, que es fiscal en lo penal económico, y hablábamos también de este tema del contrabando de drogas y cómo los narcotraficantes captan a chicas muy jovencitas, de 19, de 20 años, y las convierten en mulas que realmente arriesgan su vida, porque, no sé, ingieren 60, 70 cápsulas de una droga muy poderosa que si se les llega a reventar una, automáticamente fallecen. Y digo, ¿cómo se termina con todo esto, doctor? A ver, lamentablemente no se va a terminar con todo porque no es función del estado de erradicar el mal del mundo, ya que eso es una cuestión que se la dejamos a los teólogos y religiosos. Entonces, nosotros tenemos que regular y evitar que eso se propague. El narcotráfico, el problema que tiene es que genera mucho dinero en poco tiempo y el dinero tiene una tentación muy grande. Siempre el delito pagó mejor que la legalidad. El camino corto siempre es más luminoso que el camino largo. Entonces, el problema es aquellos que ceden a la tentación del dinero o de los beneficios que puede darle el narcotráfico. Lamentablemente, en Argentina, tenemos que dar esta batalla simbólica y demostrar que, en definitiva, es mejor que a los jóvenes demostrarles que es mejor ir por el camino largo que ir por el camino corto del dinero fácil. Claro. Doctor, usted había pedido que se indague a la fiscal María Belén Casal del Gato y también el jueves pasado y pasado mañana a los efectivos de la policía bonaerense. ¿Esto ya se hizo y se va a hacer o está suspendido? No, la jueza Alicia Benze, que es la jueza federal que está llevando el caso, fijó la audiencia para que la fiscal brinde sus explicaciones el jueves, pero el miércoles se presentó a través de un abogado y pidió que el caso sea girado a la justicia provincial. La jueza entonces decidió suspender la audiencia hasta tanto decida esa cuestión de competencia. La fiscalía ya dijo que para nosotros el caso tiene que seguir en la justicia federal porque si bien es cierto que son funcionarios provinciales y el expediente que se formó era provincial, todo esto está vinculado a una organización de crimen organizado vinculada al narcotráfico que es de naturaleza federal. Claro, claro. En teoría es tan simple como eso, ¿no? ¿Este tipo de delitos se investigan en la justicia federal? Sí, el problema es que el narcotráfico son no solo el delito de venta de drogas, sino todos los delitos conexos. Uno de los problemas que tiene el narcotráfico es que una vez que se instala en el territorio, para mantenerse en el territorio tiene que ejercer la violencia para que esa mercancía no se la roben y que no vendan bandas vecinas. Entonces aparecen ahí homicidios, lesiones, secuestros, que muchas veces son delitos provinciales. Y por eso a veces una visión parcial de los delitos hace que el combate no sea muy efectivo y que muchas veces se pierdan pruebas porque se hacen investigaciones salteadas en vez de una investigación integral y conjunta. Me estaban comentando en la semana de la Procuración General de la Nación que se habían realizado talleres por orden de la Corte Suprema para fortalecer la persecución al narcotráfico. Participaron fiscales, participaron jueces. Y también es como que van interrelacionando todas las cuestiones, ¿no? Porque ahora está la criptomoneda, ahora están todas las sofisticaciones del narcotráfico para justamente poder lavar el dinero que obtienen ilícitamente, ¿no? Sí, sí. A ver, el negocio del narcotráfico también utiliza las tecnologías que se usan para los negocios lícitos. No están en igualdad de condiciones ustedes, el Ministerio Público, con respecto al narcotráfico. Ellos tienen mucho más plata y manejo. Tienen fondos para manejarse distinto, ¿no? Pero nosotros tenemos recursos simbólicos. Es decir, no es lo mismo llegar a tu casa y decir gané mucha plata vendiendo droga o matando gente, que llegar a la casa uno con no toda esa plata, pero decir, bueno, yo traté de construir un mundo con valores. Pero bueno, son recursos más simbólicos los que tenemos desde el Estado. Y doctor, ¿tiene opinión formada con respecto al tema de los derechos y garantías de los narcotraficantes detenidos, con respecto al tema del uso de teléfonos celulares, el uso de internet, computadoras dentro de las unidades? Incluso muchos narcos utilizan los teléfonos de línea de las unidades penitenciarias. Bien, ahí, digamos, el sistema carcelario no está previsto para personas que están acusadas de crimen organizado. ¿Por qué digo esto? Porque en general, el crimen organizado, la detención de uno de sus miembros, no acaba con la organización. Y muchas veces, desde la cárcel, se siguen realizando las maniobras. Es más, hasta se utiliza la cárcel como lugar de captación de personas para que puedan ingresar al narcotráfico una vez que están en libertad. Entonces, en otros países hay muchas leyes que le dan un tratamiento especial a este tipo de detenidos. Y acá en Argentina, algunos jueces ya están aplicándole a casos específicos ciertas restricciones que están previstas por la ley. Dentro de la ley procesal, el juez puede dictar la prisión preventiva e imponer ciertas restricciones de mayor gravedad que a otros presos, teniendo en cuenta las características del delito. Eso se está haciendo y parece razonable. Doctor Sebastián Basso, Fiscal Federal de Morón, tan claro como siempre. Siempre realmente es un gusto charlar con usted. Muchísimas gracias por estos minutos a testimonios judiciales. Y obviamente lo vamos a seguir jorobando como siempre. Le mando un abrazo grande, buen domingo y hasta cualquier momento. Muchas gracias a vos, Marcelo. Buen domingo y muchas gracias por todo. Gracias. Adiós.